Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y el día de hoy les tenemos una historia de Guerreros Sin Fronteras. Vamos a platicar con un lagunero que actualmente vive en Orlando, Florida. Y es que como ustedes saben, este próximo jueves 12 de agosto Club Santos se va a enfrentar en la fase de cuartos de final de la League Cup contra el Orlando City Club. Y vamos a estar platicando con Miguel Gallardo, que él ya tiene mucho tiempo viviendo por allá en Orlando y que además trabaja en el club. Así que vamos a conocer esta historia de Guerreros Sin Fronteras. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. Un orgullo también estar en comunicación con el club que tanto quiero desde pequeño. Platícanos quién es Miguel, a qué te dedicas, cuánto tiempo tienes dedicando ya en Estados Unidos y qué haces ahí en Orlando City Club. Sí, mira, tengo ya desde el 98, ya bastante, no te quiero decir mi edad verdadera porque me siento más viejito. Jugué fútbol profesional 10 años en equipos acá en Estados Unidos. Pero bueno, ya ahora, ya me retiré hace cuatro años, ya estoy jugando, ya estoy aquí en Orlando City como analista, comentarista en las transmisiones televisivas. Oye, pero bueno, tienes mucho tiempo allá, me platicabas que vienes y dieron a Laguna, que te gusta acá, que tienes oportunidad de venir a un partido en el TCM, sigues de cerca al equipo. Entonces, ¿tú te consideras un guerrero de corazón? 100%. Mis anécdotas más lindas de niño siempre fueron alrededor del Santos Laguna, cuando el equipo jugaba en el antiguo estadio de Corona, donde fui a ver tantos partidos con jugadores como Jared Borghetti, como Adomaitis, como Apuz, Chucho Benítez, que en paz descanse, la chita ludueña, el Pony. O sea, la verdad es que el Santos Laguna es el único equipo, aparte de el Orlando City ahora, que me hizo vibrar y me sigue haciendo vibrar, ya con tanto fútbol en la televisión, pues uno como que ya no siente lo mismo viendo tantos equipos, pero el Santos Laguna para mí siempre ha sido el equipo de mis amores y recibirlos acá en Orlando para mí va a ser algo muy, muy especial. Seguramente en mi corazón va a estar partido porque el Orlando City y el Santos Laguna son los dos equipos donde más historia tengo, de diferentes maneras, en diferentes capacidades, pero bueno, seguramente va a ser una experiencia muy linda para mí presenciarlo en persona. ¿Qué dijiste cuando te enteraste? ¿Contra qué equipo se iban a enfrentar? ¿Qué dijiste? ¡Ah, no! ¡Aquí la voy a ir! Pero no sé cómo te fijamos tus compañeros de trabajo, a ver, ¿los vas a inspeccionar o no? Ya les dije que ese día voy a pedir libre y voy a venir y me voy a meter en la porra del Santos. Hay muchos mexicanos viviendo allá en Orlando y específicamente a Misiones Santista. ¿Tú crees que en las tribunas este jueves íbamos a ver hay varias talleras de Santos? Pues fíjate que me llegó la noticia que viene gente de Alabama, viene gente de Georgia también, aquí en Orlando en específico no hay una comunidad mexicana tan palpable quizá como en otros lugares, en esta área, pero sí hay un núcleo de gente mexicana en las afueritas de Orlando donde donde seguramente van a estar presentes. Entonces, vuelvo a repetir, a mí llegó la noticia que viene varios grupos, viene la banda, va a estar afuera del estadio. Seguramente gente de Miami vendrá para acá, en Alabama hay gente mexicana, en Georgia hay mucha gente mexicana. Ojalá que tengamos una linda presencia apoyando al Santos Laguna aquí en el Explorer Stereo. Es lindo, no es lindo, no es común. Cuando salió las noticias de que iban a ser estos cuatro equipos mexicanos, pues, híjole, tengo 25% de probabilidades que sea el Santos y entonces cuando salió la noticia, pues muy contento. Bueno, son muchos aficionados guerreros que nos están viendo ahorita, no siguen muy de cerca a Orlando City. ¿Tú que estás más pegado al equipo? Platícanos, más o menos ahorita ellos cómo van, cómo fue. ¿Qué esperas Santos este próximo jueves? Bueno, sin temor a que me corran, les puedo decir que a Orlando City le gusta mucho tener la pelota, le gusta jugar una fútbol que es vistoso, le gusta controlar los partidos por medio de la posesión y tiene jugadores en las bandas muy dinámicos, muy dinámicos que les gusta llegar y tienen un buen centro delantero, así que vuelvo y repito, va a estar complicado, pero bueno, vamos a ver cómo les va con el equipo de Santos que también tiene mucha juventud y experiencia y también mucha, mucha calidad. La pregunta más difícil, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es tu pronóstico? No podrán ganar los dos. La verdad, no me atrevo a dar un pronóstico y te lo digo no solo como aficionado, sino como alguien que le gusta el fútbol y vive el fútbol y conoce más o menos de los planteamientos, va a ser un partido muy parejo, no me va a sorprender ningún resultado. Seguramente Orlando City y Santos los dos tienen la materia prima y los conocimientos tácticos de los entrenadores para poder sacar el resultado. Así que, bueno, yo no tengo manera de perder, voy a ganar sí o sí. Qué extraño de la Tomar Calabonera, ¿qué te mandamos? Unas gorditas. Unas gorditas, este, mi familia, si me pueden traer a mi familia estaría espectacular. No, la verdad es que la gente, el calor de la gente, mi familia, el ambiente que se vive en el estadio es diferente y, bueno, el calor y la tierra no la extraño tanto, pero también es parte de él. Pues bien, pues muchísimas gracias y pues allá estaremos en contacto y que hagan el propósito. Me parece excelente. Muchas gracias por su tiempo, les agradezco bastante, Quince, mucho y nos vemos pronto.